Con la finalidad de acercarse un poco más a grupos involucrados con el turismo comunitario, una comisión del gobierno provincial encabezado por el Departamento de Turismo estuvo visitando Agua Blanca, comunidad ubicada en el Parque Nacional Machalilla en el Cantón Puerto López. Nuestra provincia es una provincia intercultural, donde tenemos comunidades con gran potencial de identidad cultural, entonces creemos que ellos emprendan con turismo comunitario, ellos tienen todo el potencial para emprender, pero necesitan ese apoyo, ese conocimiento de cómo hacerlo, entonces la idea de venir acá es para que ellos nos ayuden con esa gestión, para que hacer un intercambio de experiencias, para que ellos vayan allá, impartan sus conocimientos de cómo emprendieron, cómo hicieron las gestiones, cómo se organizaron, cómo están administrando y cómo operan el turismo comunitario, sus servicios, sus beneficios, cuáles fueron sus pros y sus contras y cómo más que todo fueron saliendo adelante y ahora convertidos en pioneros en turismo comunitario, en los CTCs a nivel de Ecuador. El Museo de Agua Blanca rescata los vestigios de una ciudad del periodo manteño y es la primera asociación ecoturística de la costa ecuatoriana. Son sus nativos quienes cuidan este inmenso tesoro arqueológico. Isidro Ventura, guía de este sector, nos habló de la importancia del acercamiento a este tipo de actividades por parte de las comunidades. Muy interesante que las comunidades se hagan cargo del proceso de arqueología, no tanto porque sean ya como técnicos, sino que serían los que irían a cuidar y recuperar, en primer lugar recuperar su historia, en segundo lugar cuidar para dejarle a los tatatatataranietos es posible, entonces y un buen manejo yo creo que le iría de largo a la comunidad y al cantón y a la provincia y al país entero. Como resultado de esta experiencia, próximamente guías y demás especialistas que elaboran en Agua Blanca estarán compartiendo en nuestra provincia prácticas, formas y procesos que dan rentabilidad en el ámbito turístico. Por el avance de nuestra provincia, la minga continúa.